Hola Liliana, bueno mi gente tenemos acá una compañía muy amena, nos llegó aquí, estamos con Pedro Lárez estamos acá con el director de la técnica industrial, con el señor Julio, acá en los estudios de la 96.7 y por supuesto también a través de Dinastía del Campo 106.7, buenos días, buenos días Richard Suárez, buenos días, bienvenido Richard Suárez, director de la Escuela Técnica Industrial y nos viene a dar un poco de las informaciones acerca de lo que se está haciendo en la Escuela Técnica que está de aniversario, 65 años esto ya es un patrimonio cultural para Valina, para decirlo de alguna manera, porque somos de las, quien no ha pasado por la Escuela Técnica Industrial, hasta usted me acaba de decir como director que también estudió en la técnica y bueno vamos a hablar un poquito acerca de eso Richard, para que tú me digas cómo ha sido ese trabajo que han hecho durante todos estos años como director. Bueno, bueno Liliana, gracias a vos por esta invitación en este espacio, saludos a la doctora Técnica de Valinesa, bueno, la Escuela Técnica Industrial de Mercadura formando técnicos medios hace muchos años, 65 años, ayer 3 de noviembre, cumplimos 65 años, como tú lo has dicho pues ha sido una discusión en climática para el Estado de Valina, la única que tenemos acá en el Estado industrial formando un convenio en electricidad, autóctico civil, metalmecánica, telemática y una nueva mención que es el último de este año es la robótica, que es mecatrónica, la robótica, a consecuencia de peticiones de las comunidades por que la escuela avanza en el sentido de la robótica, ya que quedamos este año campeones nacionales, y hemos representado a Venezuela a Turquía, ya en la robótica, por esa gran extracción que se ha dado en la institución. Pero estos muchachos que quedaron para la robótica, no se han ido a Turquía todavía. Se van a la próxima semana. Se van a la próxima semana porque les hicieron allí un reconocimiento por el Consejo y bueno, de verdad que tienen talento, todos tenemos talento, lo que pasa es que como que nos da miedo sacarlo a flote. Es decir, es un trabajo en conjunto, como tú le dijiste, para ese grupo, para la ordenadora de la institución, para saber docente, obrero administrativo, la misma comunidad, porque se está trabajando para fortalecer la educación técnica con el Estado. Mira, ¿desde cuándo estás allí me dijiste? Desde 2013, 2014 como director, desde el 2001, 2002, tendría que ser como docente en la institución. ¿Y cuando estudiabas allí, te veías como director? No, no había como director. ¿Ah? ¿Qué pensabas? Ni pensaba que era director. Desde el 91 al 97, quedamos ahí. ¿Técnico en? En electricidad. En electricidad. Salió Richard de Mila en la escuela técnica. Mira, muchos cambios porque la escuela técnica se titulaba por terapiedra, vamos a decirlo así, y se han visto mucha mejoría hoy día porque ya como que eso ya ha amernado, eso no se ve hoy día en la institución. Sí, es decir, la institución siempre que se cansa mala fama porque tenía, pero ese es el proyecto que nosotros que asumimos, la detención 2013-2014, pues, es la moda que queremos, pues. Es Inmanio que se está viendo ahorita de resultados, pero que motivó un trabajo conjunto, no es Richard, es toda la comunidad que ha aportado su aumento de arena para ir avanzando, hay avanzando con otros muchachos. Y son los mejores profesionales que tenemos acá en Valencia. Hoy día, hoy día, la escuela técnica, industrial, los muchachos que están allí preparándose, aparte de electricidad que todavía se mantiene, supongo, técnico medio, ¿en qué más? ¿En qué otra área? Electricidad, construcción civil, mecánica que antes era, mecánica de producción o mecánica de mantenimiento se unió. Yo trabajo con soldadura, dobladora, todo lo que es con la parte de torno y fresa, todo lo que es con la metalúrgica, porque es la mecánica, que es una mención que se está, en este caso, acoplando, no, pues, en una. Telemática, también con redes, todo lo que es la parte digital, que es la parte de informática, de telemática. Y metatronica, la robótica, que se está abriendo este año. Están iniciando con primer año, la dama abertura, la robótica, que tenemos en todas las intervenciones. Y, como dijo el ministro, que tenemos instituciones abiertas todavía, a través de jóvenes que estén interesados en la parte técnica, en la parte industrial, a formarse a corto plazo. Es la única, es la única, es la única. Porque hay otros servicios técnicos que salen en contabilidad, lo que tiene que ver la parte administrativa, pero la parte industrial es la escuela técnica. Es la única que tenemos que envergan en el Estado, y son 15 escuelas técnicas, a nivel del Estado, a nivel del Estado, a nivel de Juan, a nivel de Juan, a nivel de Juan, Y tenemos las que están así, como obispos, Santa de Santa Bárbara, de Pedraza, de Patrita. Tengo una duda, las mujeres que están allí estudiando, también, este, se inclinan por esas áreas? Claro, pero en los profesionales tenemos profesores, soldan, y en las cuarenta laboral, igualdad de género, soldan, agarran un entorno de edad mayor. Agárralo pues. Y en varias empresas están trabajando. Lo importante es que nuestros jóvenes a corto plazo aprenden un oficio. Aprenden un oficio y en el oficio que ellos puedan trabajar y estudiar, que nos dan oportunidades. Hemos visto muchas mujeres que están en diferentes empresas, tanto públicas como privadas, y de una vez también están estudiando. Sea fonómica. ¿Qué pasa? Satisfrase sus necesidades a corto plazo. Y con un título de técnico medio, que es un título universitario prácticamente, un título de querido, que se depara la vida. Mira, y las clases son, ¿qué días a la semana? ¿De lunes a viernes? Oye, te pregunto, porque hay instituciones donde todavía está la metodología de que son dos días a la semana, tres días a la semana, ¿cómo estarán con la técnica industrial en esto? Pues ya se ha habido todos los días, mañana y tarde, lunes a viernes, todos los días. ¿Profesores completos? Profesores completos, profesores con competidos. Sabemos la situación que está pasando todos y en todas las públicas. Lamentablemente, pues, ya sabemos la situación económica, la economía económica, todo eso contribuye para que nosotros, pues, en otra manera, no afecte al pueblo, pero vemos cómo esos docentes, personales y administrativas, pues, están confundidos por la educación, por nuestros jóvenes, por nuestros muchachos, que son en el futuro. Y en este caso, los que van a dar su mano a la hora especializada, ahora van a seguir avanzando en la economía del país. Mire, es un mensaje para todos ellos, o para esos padres que dicen, bueno, yo quiero escribir a mi hijo allí porque yo quiero que mi hijo aprenda un oficio, que aprenda a trabajar desde gran edad y que, bueno, cuando salga de bachillerato, pues, ya tenga un conocimiento y se va a defenderse en la vida. Que muchos no piensan de esa manera, pero la mayoría yo sé que sí. Sí, claro, como era anteriormente, pues, es la cosa técnica, iniciamos ya los juegos con jóvenes en primer año. En el primer año ellos agarran una mención, que está escuchando a toda la comunidad de barrio, agarran una mención, la escogen, por ejemplo, el plato de electricidad. En el primer año empieza la electricidad, y entre enero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de electricidad. Y aquí un sexto año como hoy, por ejemplo, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes van a las empresas, van a ser 1.440 dólares de pasantil. ¿Las empresas son escogidas por estos jóvenes o el liceo como tal direcciona esas pasantilas? Sí, nosotros tenemos diferentes empresas, tanto públicos como privadas, que nos apoyan. Por ejemplo, uno va por Corpolera, otro va para PDV, otro va para TNB, otro va para diferentes empresas del Estado, pero también van a la empresa privada, como la galletera, van a diferentes estornos que tenemos, y que prácticamente son gente ingresada a la institución, y es todo bueno, en esa oportunidad, prácticamente casi todos quedan trabajando. Trabajan y estudian, y de ahí, inmediatamente, al salir, ellos estudian en un PT, estudian en cualquier universidad que continúan, porque lo podemos hacer hoy en día, a sana suerte como la montaña. Y la parte que nos gusta a todos, la pachanga, háblanos de esa planificación acerca de esta semana aniversaria de la Escuela Técnica de la Universidad de 65 años. Si queremos una actividad grande, como siempre la hemos hecho, gracias a Dios, a pesar de la situación de siempre, nosotros nos unimos a la universidad. Esta semana aniversaria la vamos a empezar desde el 13, porque tenemos una organización para plantear una semana más para mejorar la organización. El 13 tenemos diferentes actividades culturales, deportivas, cada vez una actividad, una serie con unos poetas que vienen invitados a la institución, y hay una serie muy importante que vamos a hacer, nosotros veamos la poesía, escriban, canten, la cultura, vamos a hacer el día que es deportiva el miércoles, el miércoles 13. El jueves 14 tenemos la misión arreglada, y el 15, que es el cierre, que tenemos el concurso del Sancocho, el concurso de la Trasglazada, ATD Deportivo con diferentes escuelas, el campeonato de bolas, el campeonato dominó, y entonces unimos entre muchas escuelas que van a hacer la institución. Varias escuelas nos acompañan a seguir. Bueno, eso es a partir del 13, es esta semana para esos preparativos, y bueno, nos queda más que felicitar por esos 65 años de la Escuela Técnica Industrial y del trabajo que has hecho en estos últimos años, con todo el equipo directivo, toda la parte administrativa de la institución, personal obrero también, porque hay que felicitar, nosotros que mantienen levantada el liceo y todos los liceos de Barilas, porque también hay que darle un punto a ellos y por supuesto a todos los estudiantes, porque forman parte de esta casa de estudios y bueno, felicitaciones, felicitaciones y muchísimas gracias por venir a nuestro programa, las puertas abiertas para cuando quieran llevar cualquier tipo de información a través de nuestro programa. Despídete, muchísimas gracias por acompañarnos y a Pedro por traerlo, por supuesto. Bueno, gracias a ti por estos espacios, muy grande, realmente, unos espacios que están llenados para que la comunidad de Barilas, porque el pueblo de Barilas se entere, pues lo que estamos haciendo ahora con la Técnica Industrial, una escuela que viene de menos a más, avanzando y formando los mejores técnicos medios para la producción del país. Bueno, gracias Richard, gracias a todas esas personas que están en sintonía de nuestra programación, deseándoles que tengan todos ustedes pues un feliz y bendecido comienzo de semana. A la invitación para mañana, mi gente, a la misma hora, 7 de la mañana, el primer reporte con Liliana Villera. Elaboramos desde Buenavibra en los controles de la dirección Calducho-Ariti, Dinantía Campos 106.7, el cumpleañero de hoy, José Campos, el popular Curri y por supuesto en la conducción esta servidora Liliana Villera. Chao, chao, nos despedimos, que tengan un feliz y bendecido día. Dios me lo bendiga.